Esa preciosa Me dijeron que si queremos Sí, ya va, que estoy grabando aquí ya ¡Jéssica! ¡Jéssica! Desde aquí ¡Hola! ¡Ábreme, mami! ¡Hola, María! ¡Coño, te quiero! ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Voy a que te quedes ahí? Sí, no pate aquí, chaval ¿Cómo te fue allá? ¡No me he toqueo! ¡Dios mío! ¡Me vas a hacer llorar de verdad! ¡Esto es loco! ¡Cúñelo! ¡No puedo cargar dinero! ¡No puedo irme inventando! No voy a hacer mi lengua. No, no voy a hacer mi lengua. Jessica, a mí no me va a dejar. Me va a hacer mi lengua. Jessica, no me va a dejar. Me voy a abrazar con mi tía. No me voy a extrañar con Jessica. Me voy a abrazar con mi tía. Jessica, ya quiso, Jessica. Ahora sí me voy a hablar un poquito. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Estaba llorando. Suba, suba. No, nadie sabía. Nadie sabía. Nadie sabía, nadie. Y mi mamá sabía, nadie. Sube, María. Yo te llamé ahorita. No me dijiste nada. Nadie sabía, nadie. Y que ese video no termina de... No me está llegando a cargar, no hay señales.